Yo me llamo Juan Ignacio Sazone y estoy acá en la entrevista. Voy al colegio, ahora pasé a séptimo grado, tengo 12 años y me gusta el fútbol y soy fanático de River. ¿Por qué? Porque me gustan los colores, los jugadores, casi todas mis familias de River, así que me gustan mucho River. Voy a los dos clubes de fútbol, Palermo y Geva y el año que viene es mi último año en Geva, en Palermo digo. Y voy con unos amigos. Mi colegio me está yendo muy bien, pero creo que el año que viene, porque lo veo que es muy difícil y tampoco me interesa. Yo me imagino algo relacionado con el fútbol, manager, no sé, preparador físico o algo relacionado con el fútbol, pero fútbolista no. Me encanta ir a la cancha, cantar junto a los hinchas desconocidos que tengo al lado, abrazarme con todo, no importa quién. Me gusta jugar al fútbol, jugar a la play, ver fútbol, imaginarme en mi cabeza las jugadas que pueden pasar. Mis amigos son Manuel y E, Iván, que van conmigo a Palermo, pero Manu a Geva también. Me gusta nadar. El rugby me gusta un poco, pero mi física no me acompaña. Le tengo miedo, no le tengo miedo, pero le tengo fobia a los bichos, cualquier bicho, excepto las hormigas. Y las cosas chiquitas. Me preocupa que haya gente tan degenerada. Primero la discriminación y que haya ladrones, que haya gente degenerada que por cualquier cosa sea algo malo. Uno cambiar y contagiarlo. Cambiar a lo que tenés a tu alrededor. Mi familia, mi mamá es Carolina, que cuando se enoja hay que frenarla, pero es re buena. Después está Martín, que es un boludo. Está ahí. Y siempre me pega. Después está papá, que me reta por cualquier cosa. Y yo le contesto. No me pongo las crocs, me reto. No me pongo las zapatillas en Navidad, me reto. Me porto muy mal, pero hay veces que tengo razón yo. Y la única defensa que tienen es decirme eso. Porque dicen que siempre quiero tener la razón, pero no es así. La política para mí es el tema que, no sé cómo explicarlo, el tema de los presidentes, de los políticos. Yo soy una buena persona, pero a veces tengo actitudes malas, pero todo se puede equivocar, así que... Yo soy muy calentón. ¿Eh? Y soy muy calentón. Ah, pero no nos dimos cuenta. ¿Por qué sos muy calentón? No sé. ¿Y qué es ser calentón? Enojarte por todo. ¿Qué? ¿Tenés novia? ¿Cómo es la cosa? Ojalá. ¿Ah, sí? ¿Querés tener novia? ¿Y cómo tiene...? No cualquiera. No, yo sé. ¿Y cómo tendría que ser esa chica? Buena persona. ¿Eh? Buena persona. Muy bien. ¿Qué más? No. Que sea un poquito lindo. ¿Eh? Me traes... Bueno, muy fea... No sé. No, no, de lindo. ¿Muria Kazan? No. ¿Y alguna sí que tengas en la mira? No. No hay en el colegio, nada. No. ¿No te ríes? No. Bueno. No, no, no sé. Una risita medio rara. Sí. Que mi profesor se parece mucho a Benedetto y lo cargamos diciendo a lo Benedetto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y? Y a mi profesor de Ciencias Sociales le decimos al profesor de la casa de papel porque es igual. ¿Qué? Me gusta el pal. Bastante. ¿Jugás bien? Nunca jugué, pero jugué. ¿Ah? No, nunca. En la casa de la abuela jugaba con el vidrio, viste, del garage. Bueno, arriba. Recuerdo, me tiraba arriba y le tenía que pegar. Recuerdo, más chiquito que me acuerdo, cuando Martín, mientras yo agateaba, como Martín se ponía celoso, me tiraba. Juan y grande, soy Juan y chico, y te digo que no te drogues, no tomes alcohol, no hagas nada malo y no robes. Y cambié al mundo vos. Mis fans de YouTube, les deseo que les guste este video y que no se pierdan lo mejor del crack. Juan y chico.